A las 7 y 44 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida en el estudio en Guayaquil al ingeniero Paul Palacios, él es columnista de Diario Expreso, gracias por estar con nosotros, buenos días. Señora Valarreso, buenos días, encantado. El gusto es nuestro, analizar lo que está pasando en el país, lo que viene enfrentando también el gobierno nacional, después del 5 de febrero en las urnas, ese no a esa consulta ciudadana con la que buscaba tener herramientas para viabilizar estrategias en algunos puntos que demanda el país, luego de eso tiene esta remitida de denuncias de corrupción de personajes cercanos dentro de empresas públicas, o sea que involucran más bien a personajes cercanos, toma la decisión de separar a su círculo cercano dentro del gabinete de gobierno, pero sin embargo eso no basta y tiene frentes abiertos en la asamblea, los movimientos indígenas que también analizan qué va a pasar ante incumplimientos de acuerdos y esto, ¿cómo ubica al país? Yo escribía el día martes de esta semana en la columna qué es lo que realmente le interesa al país, ¿no? Ciertamente gobernar un país como el Ecuador, que es un país pequeño geográficamente, con una población de tan solamente 18 millones de habitantes, no estamos hablando de un país extremadamente grande, pero es un país extremadamente diverso y extremadamente separado en temas no de ideología y esto es una de las cosas que yo no me canso de expresar, el Ecuador no es un país separado por ideologías, es un país separado por personas, por formas de pensar de ciertas personas más que por tendencias ideológicas e indudablemente el gobierno tiene que acometer temas políticos pero temas económicos también. En los temas económicos ha ido resolviendo algunos asuntos, pero hay temas sociales, temas de seguridad que le afectan a cada uno de los ciudadanos que generan indudablemente un malestar colectivo. Claro, yo leí su artículo y usted señalaba, voy a citar quizás no con la precisión debida, pero usted decía mientras esto pasa, el no político, hay jóvenes que caen en adicciones y dónde están los centros para atender la adicción, dónde está quizás la atención a la salud, la educación, pero precisamente no hay quienes cuestionan hoy, el gobierno quizás estabilizó económicamente al país, ese fue su primer objetivo, pero qué pasa en lo social y eso lleva a que otros se hagan eco de eso y hoy se genere cierta inestabilidad. Mire, infortunadamente o quizás es la realidad, no sé si infortunadamente, las personas sienten los problemas individualmente y colectivamente. Por ejemplo, si es que usted puede sacar una cédula de identidad o una licencia o un pasaporte, ese es el momento de la verdad de la administración pública. Si usted no le puede resolver esos problemas tan simples al ciudadano común, el ciudadano común no percibe que la balanza comercial sea positiva, que el déficit fiscal se haya reducido, inclusive no percibe que la inflación sea baja porque lo piensa como normal y quizás a veces las autoridades dejan de enfocarse en aquellas pequeñas cosas que en el momento de la verdad al ciudadano común le afectan. Y le voy a poner un ejemplo. Una persona modesta, humilde, que sale de un barrio suburbano al oeste de la ciudad y que tiene que pagar una vacuna de 30 centavos diarios por movilizarse, está sintiendo que la macroeconomía no es con ella, no tiene sentido la macroeconomía con ella. Entonces, sí, efectivamente creo que el país va en una ruta económica, macroeconómica apropiada, creo que se han hecho las tareas y el esfuerzo ha sido loable, pero en la parte pequeña, sencilla, del ciudadano común, creo que el Estado le debe. ¿Basta con los cambios que ha hecho hasta ahora el gobierno como para pensar que va a tener un giro distinto en ese sentido? Creo que no, me parece que el tema de la violencia y de la inseguridad es un tema mucho más complejo y no es solamente un tema del gobierno central, es un tema colectivo donde toda la sociedad tiene que unirse. Y en algunos casos, de los problemas que tiene el Ecuador, es la falta de una agenda común. Mire, si nosotros podemos pelearnos entre los ecuatorianos, deberíamos de escoger los temas en los que nos vamos a pelear. Temas previsionales, temas de impuestos, etc. Pero hay temas donde no nos podemos pelear y donde debemos de tener una agenda común y donde no importa si es la Asamblea, el gobierno central, los gobiernos autónomos, tenemos que trabajar colectivamente porque le afecta a todo el mundo. Pero mire usted, el presidente habla después de lo del referendo de un gran acuerdo nacional, reconoce que han fallado en algunos aspectos, nombra un nuevo ministro de gobierno e inmediatamente pronunciamientos diciendo no nos vamos a reunir, no nos vamos a sentar. Me parece que el nombramiento de Henry Cucalón es un buen nombramiento porque es un buen operador político y naturalmente a veces la más alta autoridad debe colaborar un poco guardando un poco de distancia con la verbalización de sus pensamientos. Si nosotros queremos crear un ambiente de conciliación y de paz, debemos de ser consistentes con esa verbalización de conciliación y paz. De otro lado también hay gente cuyo único propósito es hacerse del poder a cualquier costo no habiendo ganado las elecciones. Lo dice por lo que está pasando en la Asamblea ahora, esta posibilidad de llevar a un juicio político al presidente. Creo que la imputación al presidente de corrupción o de nexos con gente desviada o no santa no tiene sentido. Es decir, para todos los ecuatorianos es claro que la información pública relacionada con eso no tiene sentido involucrarlo al presidente. O sea, tienen que buscar alguna otra cosa si quieren quitar al presidente, pero eso no. ¿Usted cree que la mayoría de ecuatorianos lo tiene claro que no pesa más quizás lo mediático y la injerencia política al hablar del sistema? Yo creo que la mayor parte de los ecuatorianos están mucho más preocupados de ver cómo a su hijo no lo involucran en drogas, no se contamina, cómo puede proteger su pequeño negocio de una vacuna, cómo puede llegar a su casa sin que en el camino se le roben el celular. Eso es lo que le importa al ciudadano común, a la gente sencilla, a las personas que usted y yo encontramos en la cola de la votación cada vez que hay elecciones. Y creo que le importa mucho más eso que lo otro. Pero en lo otro es claro que se está llevando las cosas, está tratando de llevarse el cauce del río a algo que no tiene sustento. Y eso desdice de la política sensata, seria del país con la que queremos construir un país del futuro. Claro, y la gran pregunta, como usted decía en su artículo, ¿qué le interesa al país? Pero ¿qué le interesa a quienes también están quizás frente a diversas posiciones y que no van por el camino de la conciliación? Como lo mencionaba, una comisión que se va a pronunciar ya en nueve días y que todo apuntaría a la recomendación del juicio político. Por ahí, otros que hablan de nuevamente intentar una revocatoria del mandato, dar paso a eso. Otros se preguntan, bueno, ¿será el momento o no de que el presidente ejecute la posibilidad que siempre tiene ahí, que es ir a una muerte cruzada? Pero todos los escenarios hablan de una inestabilidad al final del camino para el Ecuador, de atentar contra esa democracia que debe ser institucionalizada. Y fíjense que en un ambiente complejo donde los problemas los fabricamos nosotros en el país, externamente tenemos muy buenas posibilidades como país. Las cifras indican que China está rebotando en su economía, que va a generar un mayor crecimiento, un mayor nivel de consumo, que las materias primas van a subir de precio, materias primas que el Ecuador vende en unos pocos años más, tal vez cinco o seis años más, la minería va a superar al petróleo en cuanto al nivel de exportaciones. Son cosas buenas, son noticias buenas que tenemos que capitalizar, pero desafortunadamente los problemas los fabricamos nosotros en nuestro país. Por tanto, es mucho más lo que nosotros podemos hacer para resolver los problemas en nuestro país que lo que puede hacer la gente que nos asiste internacionalmente. Y hoy parecería, claro, el gobierno debe canalizar sus energías en atender estos problemas, no tiene sus operadores en cada cartera de Estado, pero parecería que la atención también la ocupan en responder esto que políticamente va marcando la agenda día a día. No solamente desde la Asamblea, ¿qué pasa si es que se llegan a calentar las calles por parte de los movimientos indígenas? ¿Usted cree que pueda darse nuevamente algo como lo que vimos en junio del año pasado a propósito de que dicen que solo hay papeles y no cumplimiento de acuerdos? Mire, el movimiento indígena siempre tiene el derecho de elevar su protesta. Lo que no tienen los dirigentes del movimiento indígena es el derecho de buscar el poder que no sea por las urnas. Entonces, el movimiento indígena es legítimo en este país, representa una cantidad importante de ecuatorianos y tiene la absoluta legitimidad para reclamar temas que han sido diferidos en el tiempo. Pero no tiene el derecho de condicionarnos al resto de ecuatorianos a que vivamos su modelo económico, social, político, ni tiene el derecho de generar violencia. Y en ese sentido creo que el resto de ecuatorianos no lo va a permitir. Ahora, partiendo quizás de lo que usted prevé, se quede sin sustento en la asamblea para dar paso a un juicio que no prospere político contra el gobierno, ayer veíamos que el presidente Lazo se reúne con parte de su gabinete. ¿Hacia dónde debería ir este nuevo rumbo que lleve quizás a ese acuerdo que busca y a priorizar el escuchar al ecuatoriano más que el enfrascamiento en lo que políticamente está pasando? Creo que el gobierno tiene que vender y comunicar mejor aquellas cosas que está haciendo, que no son pocas, creo yo, que sí está haciendo correctamente. Tiene que entender qué es lo que le afecta al ciudadano común y tiene que actuar sobre eso. Y debe de dejar de actuar en una especie de modelo cibernético. Benjamin Cross, un profesor de análisis político, decía que a veces los gobiernos se comportan como aires acondicionados, que cuando hay un problema empieza a subir la temperatura y se activa el termostato y entonces actúa. Y luego, después de actuar, entonces la temperatura va bajando hasta que finalmente se reactiva nuevamente. El gobierno reacciona a esto. En lugar de tener una política de largo plazo sobre aquellas cosas puntuales que al ecuatoriano común le importan y le sirven, a la persona sencilla. Y a esta persona sencilla le están preocupando, creo que tres cosas fundamentales. Primero, su seguridad personal, la seguridad de su familia. Segundo, el tema de las drogas, el tema de la contaminación que los chicos, los jóvenes, las familias están teniendo particularmente en los barrios suburbanos del país. Y en tercer lugar, una oportunidad de trabajo. Y esa oportunidad de trabajo, esa oportunidad de ser alguien en la vida, no solamente se la puede ofrecer un gobierno, se la tiene que ofrecer la sociedad. Y en ese sentido, tenemos que trabajar todos por la oportunidad para darles la oportunidad a los jóvenes, a los chicos, de que tengan un futuro y que crean en su país y que no estén viendo la forma en la cual pueden ir a cruzar el Darién para encontrar un futuro mejor afuera. Gracias, ingeniero, por haber estado esta mañana con su análisis en 24 horas. Gracias. Ha sido un gusto que tenga un buen día. Y ustedes también, amigos, estamos aquí ya concluyendo 24 horas. Inmediatamente vienen las noticias de la comunidad.